Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando, lástima que es mi mujer Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto, tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero, que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Él era mi mejor amigo, siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado lo que más quiero en el mundo Y yo soportando el llanto, tengo que aceptar sus besos Es porque la quiero, que dejarla yo no puedo Lo he intentado varias veces Y no tengo el valor para decirle adiós Hacen bonita pareja y los dos se ven muy bien Y me digo sollozando, lástima que es mi mujer Y yo sopo, que dejarla yo no puedo Y yo le dijeír Y yo le dijeír Y yo le dijeír Gracias por ver el video